¿Qué le digo en corazón? Amor, si me pregunta por ti, yo no le voy a engañar, le diré que te perdí. Que has encontrado otro amor, que te hizo olvidar lo nuestro. Con esta triste verdad, seguro mi corazón morirá de sentimiento. Está llorando un corazón, y llora lágrimas de sangre. Porque has perdido una ilusión, a un gran amor, inolvidable. Está llorando un corazón, nos está invadiendo la tristeza. Vaya en tinieblas de dolor, está muriendo de tristeza. Te has encontrado otro amor, que te hizo olvidar lo nuestro. Con esta triste verdad, seguro mi corazón morirá de sentimiento. Está llorando un corazón, y llora lágrimas de sangre. Porque has perdido una ilusión, a un gran amor, inolvidable. Está llorando un corazón, nos está invadiendo la tristeza. Vaya en tinieblas de dolor, está muriendo de tristeza. Vaya en tinieblas de dolor, está muriendo de tristeza.